Vamos al lío. Primero de todo, diréis, oye, olla express para la bichisua, si se hace en media hora. Bueno, pues si usamos olla express, se hará en 12 minutitos. Ganamos tiempo, ganamos dinero, y no solo eso, que hay mucha gente que tiene la creencia equivocada de que en la olla express se cocina peor, o los sabores se pierden, o yo que sé qué más, o que puede explotar. Vamos a saber, la olla express, para mí, en mi opinión, solo tiene ventajas. Lo que no puedes hacer es una paella en una olla express, eso está claro. Pero a partir de ahí puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Solo tienes que un deporte, os voy a revelar un deporte que en España se practica bien poquito, y que es muy útil. Atención, ¿eh? Leerse las instrucciones. ¿Qué os parece? Leerse las instrucciones de las cosas. Una ciencia oculta que en España practicamos, vamos, con los dedos contados, las veces que nos leemos las instrucciones de algo. Venga, esto ya se arranca, tal. No nos leemos las instrucciones del coche, que es una herramienta súper importante, y que, digamos, que tu vida depende de ello, literalmente. Pues ni siquiera del coche nos leemos las instrucciones como para leer las de la olla express. El caso es que, si leer las instrucciones de las ollas express, sea cual sea, te va a dar muchas pistas sobre cómo se usa, sobre cuál es la temperatura, la potencia adecuada, la presión adecuada y el tiempo adecuado para cada alimento. Es decir, que va a descubrirte cosas. En cualquier caso, luego los cocineros, sí que es cierto que, como siempre, pervertimos un poco el uso de los instrumentos y hacemos mil cosas con ellas para las que no están pensadas, pero que el caso es que funciona. Por ejemplo, los caldos, llenamos la olla hasta arriba de agua, cosa que no se debe hacer, y ponemos el fuego muy suavecito, de tal manera que se convierte en una olla, pues hombre, de cocción lenta, en la que no sole ningún aroma, y salen unos caldos de flipar que los cueces durante ocho horas tranquilamente, con el fuego muy suave, eso sí. Y aquí con la bichisua, por lo mismo, tú puedes hacer lo que quieras, y puedes ganar tiempo. Cualquier cosa puede reducirse el tiempo, con lo cual, a partir de ahí, un poco pones en una balanza si te interesa usarla o no, o si prefieres usar una olla más pequeñita y te la quitas de en medio. Por mi parte, la olla express forever. Tenemos también dos peras, por cierto, romerito. Vamos a meter esto de romerico, unas hojas de romero, se lo ponemos por aquí, porque el toquecito del romero a la bichisua, crema antológica y mítica. Yo creo que es una de las reinas de las cremas de la cocina, ¿verdad?, la bichisua. Y la recuerdo con especial cariño. En mi casa, mi madre era de bichisua, no te voy a decir una a la semana, pero una a la quincena seguro que caía. Y le sale espectacular la bichisua a mi madre, está espectacular, inigualable. Ya sabéis que hay sabores de estos que comes en casa de tu madre y que te los prepara, pues eso, tu madre, tu abuela, quien sea, quien te toque cocine en casa. Y es increíble. Y luego, por mucho que tú intentes imitarlo, no puedes. Es que es así, es imposible imitarlo. No sé si será por la circunstancia. Por saber quién te la ha preparado. O porque realmente tu madre tiene un punto que tú no tienes, igual que tú tienes uno que quizá ella no tenga. Y tus hijos, pues les habrá igual de rica la bichisua tuya que la de tu abuela. Bueno, no lo sé, son solo teorías. Pero el caso es que como la bichisua de mi madre, yo no he probado ninguna. Como las croquetas y como el marmitaco y como tantas otras cosas. Yo creo que os estaréis sintiendo bastante identificados con esto que digo. Y hay muchas veces, esto es curioso, me gusta mucho el tema de cuando vas a casa de un amigo cuando eres crío. Ahora ya no, pero bueno, y ahora también. Porque ves como otro universo en cada casa. Al final en casa te relajas y eres tal y como eres, y tienes las cosas tal y como eres. A menos que ordenes un poquito, que eso lo hacemos todos cuando viene alguien. Pero acabas mostrándote en tu plenitud. Tu familia es tu familia, ¿no? Y te muestras ahí al desnudo. Y más cuando eres un crío. Que ya de mayor se mantienen mucho las formas, pero cuando eres un crío de 12, 13, 14, 15 años y vas a casa de un amigo, tú ves otro ecosistema. Y te parece otro planeta. Aquello, literalmente. No me digáis que nos ha pasado de ir a casa de otro amigo. Madre mía, cómo viven aquí. Qué cosa más diferente. Ni mejor ni peor, ¿eh? Digo, pero esto es totalmente diferente a lo que vivo yo en mi día a día. Y comer era una de esas diferencias. Te sentabas a comer, pues cosas que no se estilaban en tu casa. Pues yo qué sé, hechos como sacar unas aceitunas ahí al centro de la mesa. Y dices tú, anda, aceitunas, qué ricas. Sí, sí, aquí en esta casa siempre se ponen aceitunas al centro de la mesa. Mira, qué costumbre. ¿Qué haré yo de mi tradición de mi casa que también venga a comer un amigo y salga flipando diciendo, mamá, luego cuando he llegado, qué rico estaba esto o qué raro estaba esto. No me digáis que nos ha pasado eso. Yo lo recuerdo y con mucho cariño, ¿eh? De ir a casa de amigos y ver auténticas marcianadas que si te gustaban te las quedabas para ti y algunas pasan a formar parte de tu idiosincrasia. Qué bonita palabra. Y otras dicen, madre mía, en esta casa qué bohemios que son, por no decir otra cosa. Bueno, pues ya sabéis, para gustos colores. Ponemos las dos peras conferencia por acá. Troceádicas. Lo único que he retirado es la parte de la pepita. Que está, que está, que no la pierda, por acá. Y todo esto para adentro. Muy bien. Además, las patatas las vamos a cascar con musiquita. Las podríamos picar, ¿eh? Porque va a ir todo triturado. Pero ya es una deformación profesional. Y ya sabéis, con musiquita. Si podéis, cantáis a Alex y Cristina para cuando hagáis esto. ¿Lo entendéis? Mira. Cuando crees que me descruzo la pared, hago y aparezco a tu lado. ¿Lo comprendéis, no? Hago chas y aparezco a tu lado. No hacía falta explicarlo. Ponemos las dos patatas varia mona lisa, que me gustan especialmente para esto. Si no, agria. Una quenebec también iría bien. En definitiva, patata o para puré o para freír. Que sean mantecosas. Cascamos toda la patata. Le pondremos también ahora sal, aceite de oliva. Una patata se me ha ido a cuenca. No pasa nada. No pasa nada por una patata. Y le ponemos chorretón de aceite de oliva virgen extra. Y combinamos las dos grasas reinas de la cocina, en mi opinión. Mantequilla y aceite de oliva virgen extra. Sal. Fuego medio, alto y que empiece la cosa a crepitar. Cuando veamos que esto está más pochadito, volveremos con los líquidos. Importante, la patata se agarra que da gusto. Así que, rascad bien el fondo de la cazuela. Vueltecitas y rascando. Mirad que mejunjito mágico. Ya tenemos el porro pochado, la pera casi se ha deshecho y la patata ahí sigue empezando a atorrarse un poco. Llega el momento de los líquidos, amigos. Pongamos por aquí caldo de ave, que puede ser de verduras si queréis hacer una receta vegetariana. Y luego, en vez de nata, que es lo que suele llevar la bichisuar, le vamos a poner leche evaporada. Muchísimo más ligera y le deja, para mí, una textura igualmente cremosa. Y más teniendo en cuenta que luego le vamos a poner el queso gorgonzola, que entrará en acción cuando trituremos. Ahí está, atemperándose, que luego estará casi para untar. La cantidad de líquido. Tiene que estar esto caldosito, para que luego quede con una textura generosa. Pero, en cualquier caso, si trituráis y os parece muy espeso, ponéis un poquito más de caldo de ave y apañado. Cerramos la olla. ¿Cómo vamos a manejar esto? Con prudencia. Vamos a cerrar la olla. Y yo os digo cómo trabajo con ella. De momento pongo para que salga el vapor. Y cuando salga el vapor, para ganar todavía más tiempo, bajo el fuego. Al 5, al 4, una cosita así moderada. Y pongo presión 2. Y así, más o menos, os garantizo que en 7-8 minutos, la bichisua está lista. Está lista ya para rematar. Y mientras tanto, tengo ahí en la pista 2 del circo Ringling, de los hermanos Ringling míticos. Tengo por ahí una sartén calentica en la que vamos a hacer unos tostones muy especiales. En vez de ponerle pan tostadito, oye, que si le ponéis también fetén, lo que vamos a hacer es quitarle el cuero al bacon y hacer unos daditos de bacon así churruscados. Los churruscados que no quemados, ¿eh? Cogemos el bacon, cortamos en daditos y eso lo vamos a ir tostando chinachana. Si lo ponéis a fuego muy fuerte, a mí el bacon me gusta hacerlo con tiempecico. 10 minutos por lo menos. Entonces, entre que trituramos la crema, que se cocina, etc., va a ser perfecto. Si lo hacemos muy rápido, hay partes que se queman y hay partes que quedan blanditas. Si lo hacéis a fuego medio, libera toda la grasa, queda mucho menos graso, nos quedamos con el sabor y además queda mucho más crujiente. Fuego fuerte, sobre todo si son lanchitas, para hacer esos cristales de bacon ultracrujientes, fuego lento y paciencia. Fuego fuerte es muy difícil de conseguir, por no decir imposible. Como esto tiene bastante grasita morales, no hace falta ponerle aceite de oliva. En principio, veremos, oye, si la libera la grasita, pues iremos tostando. Tengo puesto un 2,5. Vamos a subir al 5, que será un fuego medio. Y ahí, que oigamos crepitar. Tened preparada una tapadera de agujeros, porque el bacon es muy tradicionero. Empieza a petar y no veas. Han pasado 8 minutitos. Sacamos el vapor que queda, que no es mucho, por su propia presión. Ya sabéis que esto se puede hacer debajo del grifo con agua fría. Yo, chico, por un minuto que le cuesta sacar la presión, no lo haría ni gastaría agua. Y por aquí, el tren chuchu y por aquí crepitando. Parecen palomitas de maíz, pero no. ¡Oh! El perfume que inunda la cocina es espectacular. Algo huele mejor que un bacon tostadito, a menos que seas vegetariano, pues en ese caso, como que no. Pero el bacon tostado es uno de los mayores perfumes de la cocina, uno de los mejores ambientadores para un restaurante. Me gustan mucho los olorcitos, como ya sabéis. Abrimos por aquí, que ya he perdido el vapor. Por favor, fijaos, esto está que se deshace, ha cocido, lo tenemos listo para triturar. Eso que veis arriba, que parece cuajadito, es la leche, la nata, lo que pongáis, se hace cuajado arriba. Pero eso no importa, porque cuando trituras, desaparece por completo. Recordad que hemos puesto leche evaporada. Y ahora ponemos pimienta negra, como si no hubiese un tomorrow. Giros de muñeca gráciles, que esto lo pide. En cuanto hay leche, la pimienta negra entra a fetén. Y vertemos en nuestro vaso americano. Muy bien, la patata se deshace, que ya simplemente al caer se rompe, con lo cual eso es buena señal. Otra cosa que debemos hacer, no dejarnos nada. ¿Qué necesidad hay de tirar comida y de fregar además el doble? Lengua pastelera, rascamos bien el fondo de la cazuela, los trocitos de puerro que siempre se quedan por ahí perdidos y los aprovechamos hasta el último. ¡Listo! Ahora sí que sí. Muy bien. Ponemos por acá, y antes de triturar, vamos a ponerle el toque lácteo. Vamos a ponerle gorgonzola, un queso maravilloso. Yo creo que hasta al que no le gusta el queso azul, le gusta el gorgonzola, porque sí, es cierto, tiene alguna vetita azul, pero no es la fuerza de un roquefort o de un queso azul, de todos estos quesos. Así que vamos a poner, no sé, unos 100 gramos aproximadamente de gorgonzola, con su cremosidad. ¡Uy, su perfume maravilloso! El perfume sí que es más sandunguero, sobre todo este que ya estaba así un poco viejito, y me gusta más así. Y esto lo vamos a triturar bien fino. Antes de hacer ruido, os contaré que vamos a coger unas almendras maravillosas, con piel y sin tostar, y las vamos a picar así, a cuchillito. ¡Qué gustico que da! A mí la piel de la almendra cruda no me molesta nada. La de la tostada que se separa un poco sí, pero esta no me molesta para nada, así que las dejamos tal cual que sabor. Por aquí le damos al interruptor, trituramos bien finito, y me quedo picando la almendra. Volvemos emplatando. La bichichua lleva patata y puerro, yo le he puesto peras, es la bichichua. ¿Qué os parece esta tonada que me he inventado mientras trituraba la bichichua? ¿Os ha gustado? No os preocupéis, hay más. Ponemos por aquí un plato generoso de la bichichua, que aparte de la tonada lo importante es que está espectacular, y se nota el gorgon sola y se nota el dulzor de la pera, o la dulzura de la pera. Bueno, no sé cómo se dice bien, ahora me he liado. Ponemos por aquí, para rematar la jugada, la almendra picada, cebollino fresco también picado bien finito, el bacon tostado, que escándalo, ¿no? Vaya acompañamientos. Sumergimos, estos van a quedar un poquito enterrados, no importa, se dejan entrever, así como pequeños icebergs, cárnicos, y que vayan apareciendo a medida que te comes la bichichua. Seguimos adelante con cebollino fresco, recién picadito, que rico está, y cogemos, esto lo voy a hacer con cucharita para tirarlo bien, las almendras con la piel, insisto, si te da repelucos la piel, se las quitas, pero si no está tostada, me parece tontería. Y ahí lo tenemos, ponemos un hilillo de aceite de oliva virgen extra, por el que dirán, dicho y hecho, vuestras palabras son órdenes, un fino hilo de aceite de oliva virgen extra. Y ahí nos hemos marcado este platazo, bichichua de pera, con queso gorgon sola, y unos tropezones de bacon maravillosos. ¡La bichichua! ¡Gracias!